Y ahora sí vamos a tener una reunión con los entrenadores para explicarles cómo va a ser esta presentación, cómo tienen que salir con sus jugadores. Bienvenidos y bienvenidos a una presentación épica, el día en que grabaremos en los más pequeños y pequeños un recorrido que nos acompañará durante toda la temporada. Después de tres años muy complicados, hoy, por fin, vamos a compartir este campo y esta experiencia, porque todos los jugadores... Vamos a ver, vamos a ver, Marcos, Gil, Bayard, Zulek, Moja, Rayard, Ojaluna y Aarón. ¡Gracias! Bueno, 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 qué tal, tío, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo es portan estos pequeños? Muy bien. ¿Estás contento de estar aquí? Sí, muy bien. ¿Objectivo de la temporada? Que es porten muy bien y juguen al mejor que puedan. Muy bien. ¿Sou felices de jugar a este club? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos bien entonces, eh? Papas, mamas, vamos tranquilos, los niños están contentos. ¿Te gustaría que te diera un superpoder? ¿Sí? Sí. Mira, ara t'ensenyaré la manera que consereixis que tothom comenci a aplaudir només amb una mà. Vols el poder? Sí. Vale. Quan jo digui tres, posaràs la mà així, vale? I tu tornaràs boig a aplaudir. Te'l passo? Preparat? Vinga, espera't, eh? Em concentro. Si ets digne d'ell i sents els colors d'aquesta samarreta, tindràs el poder d'aixecar a tota una grada amb una mà com fa Esport Music. Això és per tu. Una, dos, tres! Vinga, Somi! Entra acá Hugo, Jarar, Abraham, Hugo, Diago, Amir, Ibrahim, Liam, Aric, Hugo, Minami. A ver, Saibo, ¿y eso? ¿Qué pasa? Jalan, jalan. ¿Qué? El mejor delantero del mundo. Ah, vale, 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 ya sé de qué va esto. Bueno, ¿será que vienen un poco nerviosos al campo a entrenar y necesitan un poco de mindfulness? Porque tienen cara de buenos o vienen nerviositos. Son buenos, son buenos, son buenos. Forte aplaudiment para nuestro Benjamín de Mors Exits. Vinga, continuem y remadebra a nuestro primer equipo del Benjamín, el Benjamín. Rial, Abulay, Isa, Aleix, Moja, Dijal. ¡Ay, ay, 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 ay! Arvid, se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hemos arrancado la temporada? Muy bien, con tres de tres. ¿Tenemos tres victorias? Sí. Forte aplaudiment, perquè d'aquí, muy bien, ¿no? Bueno, piquis, ara hem d'ensenyar a tota la grada, a tota l'afició, el crit de guerra. Us el sabeu? Un, dos, tres. Tres, dos, uno. Como el ser d'anyola. No hay. ¿Has enseñamos? ¿Se lo enseñamos? Venga, va. Un, dos, tres. Tres, dos, uno. Como el ser d'anyola. ¡Va a vivir uno! A ver, que alguien me lo explique. Aquí, esto es un club de fútbol o de gimnasia artística. Me he perdido, ¿eh? Me he perdido. Oye, ¿y esta equipación tan chula? Esta es la segunda nueva de este año. Ah, o sea que estrenamos segunda equipación. A ver, ¿hacemos un paseo de modelo? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Fort aplaudiments, señores, y hoy estrenamos la segunda equipación del club. ¡Venga, familia, que se venga! A ver, vamos a hablar con el Capi. ¿Quién es el Capi? ¡Mierda! ¡Ah, qué cosita más bonita, por dios! ¿Cómo te dios? ¡Ah! Hugo, cuando vais perdiendo en un partido, ¿qué les dices a tus colegas? Que espabilen. ¡Ah, sí! ¡Muy bien, señores! Señores, muñe del futuro para los niños. ¡Venga, la gran! ¡Pol, Nicolás, Durán, Akraa, Iván, Guille, Eide, Agil, Ryan y Adam! Bueno, que flow, que todo lo que vienen a ustedes. Tenemos mucho talento aquí, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo van los partidos? Bastante bien, invito en este momento. ¡Invito! ¡Hola, Mayden! ¡Hola, Mayden, nois! ¿Y los entrenos? Bueno, bueno, ahí estamos. Hay que preparar. Muy bien. ¿Qué los soportan, Mayden? ¡Uy! Bueno, además, sé que hay uno de ellos que tiene un talento oculto, ¿no? Nicolás, mira acá para aquí. ¿Lo vas a hacer con cuantís? Juntos, va a ponerle un poco nervioso, un poquito. Y te vamos a dar el tiempo. Tenemos un crono de un minuto. ¿Lo podemos preparar en el crono de un minuto? ¿Estás preparada, Nicolás? ¿Sí? Tres, dos, una, tres. ¡Viva! 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 Ya tiene la primera capa. Tiene dos pisos. Está haciendo el triángulo superior. Lo tiene casi, ¿eh? Tiene que colocar las últimas tres puntas. ¡Viva! 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 No lo tienes, no lo tienes, no lo tienes, y las dos puntas se quedan solos. Creo que la última punta es señores y señores... ¡Vamos! 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 ¿Qué valores intentas trabajar con estos Benjamines? Sobre todo que se porten bien los entrenamientos y que los partidos complican como hacen. Y digo yo, y cuando el árbitro toma una decisión que a veces no acabamos de entender, ¿cómo se esborda? No, esto es bien. El entrenador, peor. Es el nivel de alegría nuestro abrancha a mí. A la mamá, a Tony Barral y Max Vizote. Lucas Mamadur, Lucas Milroni, de Cuba, Rodrigo Mamadur y Moja. ¡Ah, cooler, cooler, cooler! No, 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 no! Van, Body, hypothetical, PD candidate Rambi ¡Voy whey whey! Me kapita el... Rambi... Rambi, Rambi! ¿Sí o no? Lo sabéis, ¿eh? Lo conocéis aquí. Cántate a alguien, va. No, después no. Después no, te hemos pillado ya. Vamos a ir con estos chavales. Muy bien, muy bien, la verdad. Un buen bloque. Me ha dejado vendido el anterior míster, pero bueno, la verdad que yo también respeto la decisión arbitral. Pero bueno, aquí estamos. Se porta muy bien. ¿Objetivo de la temporada? Sobre todo que mejoren, ¿no? Al final, a nivel formativo le damos mucha importancia. Y la verdad que vamos muy bien. Llevamos ya seis puntitos. Al final, para sorpresa de muchos. Pero bueno, eso es que el trabajo está siendo bueno. Y los chicos trabajan como, vamos, como titanes. Muy bien, chicos. ¿Sois felices jugando en este club? ¿Sí o no? Y vamos a mantener categoría en primera. ¡Agua, juega el aplauso a Ganchovi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alexander, Pico, Alex y Trisa, Sabuan, Mansur, Eric, Yidra Iman, Mark, Javi, Yasi! ¡Siii! Vale, estos toques puede hacer en 30 segundos. A ver, a prueba la pilota. ¡Pruébala! Está desinflada, está desinflada. Ahí c seen, bien, bien. ¡Ya la tensa que soités! ¡Gracias! Vale, vale... ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Muyol! ¡Así er! ¡Eitan! ¡Joel! ¡Manel! ¡Viel! ¡Aumari! ¡Luna! ¡Ahí està! ¡Bona familia! Vull veure com crideu! Com sentiu el nom d'aquest club que portava el pit. Comenzo yo 1, 2, 3 3, 2, 1 Como se la llaman ¡Mairo y culo! No sé si salieron por la gracia Vale chicos, aquí también 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Entran Adam, Joel, Adam, Ousman, Adama, Secu, Dauda, Iker, Iago, Abu Bajar y Ismael Bueno, es que está bien que les enseñemos a caerse Pero también a levantarse, ¿no? Por supuesto, yo creo que, bueno, este equipo es el plan ejemplo Hace un par de años tuvimos una temporada complicada Se han quedado con nosotros, se han confiado en mí, en mi cuerpo técnico En el club y este año en la recompensa este trabajo Bueno chicos, toda esta grada confía en vosotros Y ahora es el autor de regla nuestra Alanín Atalamala, Chani García Y mañana, Ryan, Bruno, Bernal, Atrami, Eli Venga, 3, 2, 1, 10 Vamos, vamos, es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? ¡Venga, Bernal, acá! Y hay compromiso, ¿no? ¡Sí! Y hay compromiso, ¿no? ¡Sí! ¡Forta que hay muchas existencias que vamos a volver esta temporada! Bruno, Osmán, Jordán, Enoi, Akram, Jean, Roberto, Jose, Abubakar, Mossad, Zalar, Abubakar, Julen, Flaxoa, Alejandro y Aymar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamma mia! ¡Apallau! Es per tu un bon capitán Esta nota la sé estudiar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Te'n recordas? ¿Te'n recordas? ¿Te'n recordas? ¿Te'n recordas abans al patir? Al Hugo, que ha dicho, oye, cuando estamos en un mal partido, ¿qué sí dirías? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Te'n recordas? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 En este grupo, en esta temporada, un jugador aquí. ¡Ah! ¡Molt bien, ¿no? Y al Barri. Estaba un jugador allá, como se están juntando las cosas. ¡Moltes gracias! ¡Moltos éxitos a todo aquel actriz! ¡Gracias a todos! ¡Venga San Pol, Juan Ramón, Pol, Manuel, Guillermo, Arturo, Itán, Joel, Itán, Pol, Riga, Térez, Mateo, Alí, Joaquín, Martín, Moro! ¡Que te las paran fácil! ¿No? ¿Te las paras? ¡Cero goles, señoras y señores! ¡Cero goles! ¡No está nada, nada mal! ¡Jol! ¡Queremos ver que le actúen, por favor! ¡Porten la oportunidad! ¡Venga, tirame allá! ¡Vamos a ver realmente esos cero goles! ¡Si lo vamos a dejar invicto o lo vamos a estrenar! ¡Jol! ¡Te vamos a estrenar! ¿Vale? ¡Necesito tres minutos! ¡Gol! ¡Agrante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Solidad, Solidad! Póngalo bien con todos! ¡Ah! Yo tengo una pregunta para toda esta actividad. Yo sé que queréis un buen portero que lo tenemos en el campo, aunque hace tiempo que no se para ningún gol. ¡Sólo los que intenta colar en la oposición! ¡Sño Alcalda, ¿podéis pulsarse la curtería? Bolsa peinevas allá en el corker de la ciudad. Gracias a los jugadores que han chutado que se vuelven aquí. ¡Mans amont! ¡A la canción Salatina! ¡José! ¡Tres, dos, un! ¡José! ¡Buenos, José! ¡Tres, dos, un! ¡José! ¡Eres, dos, un! ¡José! ¡San tirado! ¡San tirado! ¡San tirados y salidos! ¡Gidas para atrás! ¡Sanarán! ¡Entra al campo! Líker, Guida, Pau, Abel, Ángel, Amadú, Jordán, Pau, Líker, Atrap, Hugo, Alman, Bacal de Galle, Seine Matarú, Calibert, Moabé, Yachos Atragos, Tamara Piara. Alma, ¿por qué te digo con estos chavares? Porque me lleven mucho. ¿Y eso? ¿Cómo te lo has ganado? Pues... Eso es ahora solo, no sé cómo lo he hecho. Si me quieres por algo. Te has agornado, queremos. ¡Eto! ¡Hala, que va muy bien! ¡Golta! Bueno, te quieren, te quieren. Bueno, ¿cómo va la temporada? Bueno, sí que vale la verdad que... Vale, chicos, chicos. Espero que sea con el equipo, eh? La verdad es que hemos iniciado con buena dinámica Mañana tenemos un derby importante Contra acelerada e invitamos a todos Que puedan venir a las 4 y media de la acelerada Y bien, contentos Por el trabajo que están haciendo Y ya te digo, estamos en línea ascendente y estoy muy contentos Me gustaría, a ser posible Tenemos un jugador que el año pasado Tuvo una lesión de gravedad Y hoy, gracias a Dios Vuelve a estar con nosotros, ya está jugando partidos Por lo tanto, quiero que Amara Se merece un aplauso por parte de todos Entregador, objetivo de la temporada Bueno, la verdad que Pusimos un objetivo entre todos Nos gustaría hacer historia y ser el primer juvenil De la entidad en conseguir un ascenso Es muy complejo, pero bueno Ahí estamos peleando Y a ver si lo conseguimos ¿Hay compromiso, chicos? ¡Sigue! 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 Club del Barrio, donde vengo a disfrutar, a pasarlo bien con mis amigos y a competir. ¡Saios! 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 Comenzaremos aquí, en la hora de finalizar el final de los 481. ¡Saios! 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 ¡Sai de Abogacía 2 y 3 ¡Venga, estudiantes, venido a mi, venido a la escuela a pedirle unes palabras para los más pequeños y todos los que nos acuerdan que ya te habrá demostrado hoy que sois los referentes Los más grandes son los referentes. Mira, este año, por primera vez, en la historia de esta entidad, hay muchos jugadores que empezaron como la Vince, que por fin han llegado al primer equipo, y al final es lo que vemos. Jugadores que comiencen aquí a la escuela, aquí unos años estén jugando al primer equipo y puedan representar el barrio. Bueno, muchas gracias, Javi. Ya lo sabeu, jugadores, si os esfuerzeu, si os ya lo diceu, podéis conseguir estar en el primer equipo. Podríamos dar también el agradecimiento, ahora que ya tenemos a todos nuestros jugadores, a todos los patrocinadores. No solo eso, sino la confianza que nos dais en una pequeña parte de la educación de vuestros hijos. En segundo lugar agradecer al señor alcalde, David Bote, y a los regidores, que un año más están aquí, en la familia de Aicea, y bueno, haciendo un poco de memoria, todo empezó hace unos añitos, por allí del 2009, y bueno, un pequeño proyecto de José Antonio Ricis, y Bea Delgado, que tengo la suerte de que sea mi madre, y de aquí un mensaje de decirle, que la quiero mucho. Los valores, el respeto, la tolerancia, y la integración. De nuevo, daros las gracias, y Aicea Dañola, hacia arriba. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo pienso que hoy es un atarde fantástico. Es verdad, como han dicho, que esto se inició en un momento dado, pero ha crecido exponencialmente, y por lo tanto, vosotros, toda la familia de Aicea Dañola, sois partícipes de esta gran familia. Recuerdo, cuando estuvimos en la presentación de la temporada de 1992, también nos acompañabais, pues que teníamos ciertas dudas, ciertas cuestiones, el cambio del césped, el tema de la grada, pues bueno, esta temporada, estamos aquí, hemos renovado el césped, hemos hecho la grada, y continuaremos en esta línea, para que los chicos y las chicas de la entidad y de la ciudad, puedan estar en las mejores instalaciones personales. Al igual, también, os quiero recordar, que lo que se está diciendo desde esta presentación, los valores, pero los valores, no es sólo decirlo de palabra, los valores se tienen que demostrar con los hechos, y por lo tanto, yo os pido que en esta temporada, vosotros, tanto jugadores, jugadoras como familias, tenéis referencia en eso, que seáis un referencia en la ciudad, de valores, que tengáis muchísima temporada, que lleváis unos colores, muy, muy potentes, el rojo de la pasión, y el amarillo, ahora, haciendo un guiño, a la Unión Deportiva Saldañola, en esos momentos, que es de ilusión, y por lo tanto, nos dé esa pasión con el fútbol, en este caso, y esa ilusión, que os lleve a pasarlo muy, muy bien, durante toda esta temporada. Muchísimas gracias. Y, hoy quiero dar, muchas, gracias, a mucha gente. Primero, a los jugadores, que han confiado, en nosotros, en venir día a día, a entrenar, a mejorar, a que les ayudemos a formarse, tanto como jugadores, como personas. También, a todos los entrenadores, que día a día, nos ayudan, a hacer, este trabajo, que a veces, es un poco, difícil, pero, pero creo que, suma mucho, y sobre todo, también tenemos, muchos entrenadores, que son jóvenes, y que se están formando, también, con nosotros. Y luego, dar muchas gracias, a todos los familiares, que unís, día a día, a traer a vuestros hijos, a esforzaros, porque logísticamente, sé que, muchas veces, es un problema, pero lo hacéis, porque ellos, quieren venir aquí, porque quieren disfrutar, y vosotros, les acompañáis. Así que os pido, que siempre, les acompañéis, que siempre disfrutéis de ellos, y que, busquéis, en esa formación, en esa diversión, el valor importante, de que vuestros hijos, jueguen, a fútbol, en este caso, a fútbol, o en cualquier otro deporte. Porque lo otro, ya llegará solo. Así que, disfrutad, divertiros, y ellos serán más felices. y, para acabar, quiero dar las gracias, además de, regidores y alcaldes, por venir, eh, de nuestro presidente, por ayudarnos, siempre que, que lo necesitamos, a nuestro coordinador general, que es, Ruyo, eh, al final, está por aquí, ¿Dónde está el Uri? ¿Dónde está el Uri? ¿Dónde está el Uri? Vale, está por aquí. Eh, un aplauso para nuestro Uri. Bueno, dadle la gracia, porque, sobre todo, los que lleváis más tiempo, sabéis que yo, un pequeño paso al lado, del deportivo, me centro más en la gestión, y en, en ámbito social. Pero, no he podido dar, porque tengo a Uri, un referente, que realmente, es mi mano derecha, y la izquierda, y, y sin él, todo esto no sería posible, así que, muchas gracias por apoyarme, por ayudarme, y por hacer posible, que este proyecto, siga adelante. Y para finalizar, porque sé que hace frío, queremos dar las gracias, a las personas más importantes, de los pre-Benjamines, y de las Coletas, que son, normalmente, las madres, ¿no? Las sufridoras, que habéis padrido, hay todos los hijos, así que, todos los pre-Benjamines, y todos, los chicos de Escoleta, coged una plantita, y se la acercáis, a una madre, a vuestra madre, ¿vale? Sí. Y acabaremos, después, con el parlamento, de nuestro señor, alcaldes, David Bote. Así que, chicos, pre-Benjamines, madres, de la Escoleta, y pre-Benjamín, acercaros a mi primera línea, que os vamos a regalar una plantita. Y con esto yo acabo. Muchas gracias. Gracias. Cuando he entrado, le he prometido a un padre, que iba a ser mi bebé, y me dijeron, tranquilos. Hemos visto, a lo largo de toda esta tarde, como disfrutaban, como disfrutan a lo largo de toda la temporada. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre. Vamos para adelante. Gracias, alcalde. Bueno, un saludo y un domingo. Fuerte aplauso para los mamás y las mamás. Gracias, familias. Esto no sería posible sin vuestra confianza, sin vuestros sacrificios. ¡Un, dos, tres! ¡Excelución! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Un saludo y la salvación natural! ¡Por César! ¡Viva! ¡Viva!